Bueno, cuando nosotros nos vamos y levantamos en la mañana, todos debemos en el camino. Nos levantamos, nos duchamos, nos ayunamos y en algún momento, por eso conmigo, vamos a pasar por adelante del espejo. Ahora, ¿cómo les pasó que cuando estaban adelante de ese espejo dijeron, ¿a quién estoy viendo? Algunos seguramente van a estar pensando ahora que sí, y otros van a estar pensando en que no lo pienso porque yo estoy diciendo esta loca que estoy parada. Para los que dijeron que sí es buenísimo porque es algo que yo me lo conté, pero vamos a llevarlo a un escalón. ¿Esas personas que estamos viendo ahí reflejadas, somos nosotros o, no, miren, ¿conocemos a esas personas que están ahí paradas en el espejo? Si yo tuviera que detenerme en esta idea que no me gusta para nada pensar que solamente soy un cacho de carne y que se está reflejando en el espejo, o mismo también, yo como siento que no desconozco mi nombre. ¿Por qué? Tienen que ser todas las personas en el mundo que se llaman igual que nosotros. Mi nombre es Sol, y si me alejo un poquito de esa palabra así digo, bueno, está bien, solamente es un nombre. Hay millones de personas que se llaman así y además es tanto un nombre como un objeto. Lo que me llevó a pensar que yo no conozco para nada, a mí misma no me conozco. Y esto me llevó a una idea de que no me conozco y no sé quién soy, siempre está visto como algo malo. Siempre, todo el tiempo, tenés que educar quién sos, tenés que saber qué te gusta para poder avanzar. Con un mal paso de escuchar las clases, si no me conozco bien no voy a poder llegar a ser alguien grande nunca, o no sé qué quiero, o no sé para una la mano porque no me conozco, uno de los problemas más grandes de ser humano es el no conocerse. Bueno, yo les he dado dos puntos de por qué creo que el no conocernos es en todo lo contrario, es lo mejor que nos puede pasar. Voy a contar ahora de lo que son las políticas realidades, que es por lo primero que yo creo que no vamos a poder terminar con nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros como personas no podemos saber cómo reaccionaríamos ante todas las realidades que puedan existir. Por ejemplo, si yo hubiera nacido en la época de Victoria, no sé cómo reaccionarían ante algunos problemas. Lo mismo que si hubiera nacido dentro de 1500 años cuando todo estuviera manejado por vos. haría algo para que eso no pasara. Pero por ahí escribiendo un escenario, te digo, está todo bien. O sea, no sé cómo reaccionarían ante todas estas situaciones. Para explicar esto, me gustó mucho contar una anécdota en la que somos todavía con los amigos en la clase. Estábamos por entrar en un examen, que producido sea el peor examen de la vida, y cuando ya me quedé, bueno, ya estuve con los detestos, me di cuenta que, sobre las manos de la mía, estaba caminando una hormiga. Que cuando me puse a casar un poco más, era una hormiga que estaba caminando sobre las manos un gigante. Ahora, yo soy la ciega hormiga, no sé si hubiera tenido caminado sobre las manos un gigante. Y ahí también hay que ver. El segundo punto, porque creo que no nos vamos a conocer nunca, sin más cierto, es por esto de la de las primeras fases que nosotros teníamos como seres humanos. Para la psicología y para la mundo de ciencias que estudian hace un año, dicen que somos como una especie de edad de oro. Eso tiene muchísisidades. ¿Por qué? Porque ustedes se han dado cuenta que no son iguales con sus profesores, que son con sus papás, o con sus amigos, o con sus novios. Pero no es que lo hacen a propósito. Dicen, no, yo voy a hacer esto con mi profesor, que con mi amigo. Lo hacen, lo hacen porque el Ignacio se la sigue y está. Y pensando en esta idea, en ese momento le dije, bueno, no me conozco, me quiero conocer. Esto fue arte de pensar que no conocer me lo van a decir, ¿no? Yo no me conozco, me quiero conocer. Entonces lo que voy a hacer es decir a toda la gente que conozco que merezca mi profesor de mí. Así empiezo a hablar con los compasetas que tengo. Les digo, la verdad, nunca estuve tan equivocada, no lo hagan nunca, jamás. ¿Por qué? Porque yo le estaba preguntando a alguien que sí. A mí me está más perdido cuando ya sé como yo, que me describiera a mí. Era una locura y una nueva. Entonces, como cuando yo dije, pero todo se refiere, no conocerme es lo mejor que me puede pasar. Ahora, ¿cómo hacemos de esto algo positivo? Que te haga mejor en el momento, como vamos a hacer, si no me conozco, esto sea lo mejor. Miren, yo creo fielmente que los límites y las capacidades de dolor decían seguir cuando decíamos hasta que llegue. Cuando recorrimos con un camino y decíamos, listo, no puedo más. O nunca les pasó hasta el colegio de decir, ya está digno de hacer. Bueno, ¿por qué digo camino? Porque yo no quiero decir, no queremos. Que llegar a los límites es algo que es un camino libre, siendo nosotros el grupo de partida. Y le digo, ¿con ustedes un momento? ¿Pero nunca les pasó de escuchar que alguien dice, yo no puedo o esto no es para mí? ¿Qué pasa en la relación que decimos eso? Corremos el límite. El límite está religioso y lo ponemos mucho más allá. Ahora, está bien. Bueno, pero ¿qué tiene que haber hecho con el concepto de no conocer una duda? Porque hasta ahora, nosotros no tenemos nada que ver con esto. Bueno, yo creo que si nosotros no nos conocemos, no sabemos dónde está este límite real. Entonces, si no sabemos dónde está, no nos autolimitamos. No decimos antemano, yo puedo. Porque cada cosa que animamos, cada pasito de donde nos quedamos, es para recorrer un poco donde se caminó e intentar llegar. Imagínense una amiga y un pensamiento en el cual, ahora no me dijeron, no me animo, no me animo por qué es distinto, no me animo por qué es diferente. Ahora me dijeron, yo puedo todo, yo puedo probar todo. ¿Por qué? Porque cada cosa que voy a pasear para recorrerse, y corran tranquilos porque ese límite está allá atrás, el límite real, está el ejercicio. Así que no se conozcan nunca, y maravíllense de lo que pueden hacer ustedes. Hagan un pasito al costado de su oferta.